Gracias por escribirme esa canción Por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres Gracias por los consejos que me das Por olvidarme si te lo has, por no quererme un poco más Gracias por esas cosas que no se pueden contar Aprende a sufrir, aprende a reírme de mí Me reconstruí, tuve que decir que sí, que sí Gracias por derretirte sin volver Por alargar ese momento Gracias por asumir ese papel Que no sabíamos qué hacer Pero te fuiste justo a tiempo Gracias por ayudarme a que se duerma Por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal Gracias por esas cosas que no se deben contar Aprende a sufrir, aprende a reírme de mí De reconstruir, tuve que decir que sí, que sí Es no hay zizango, quizá no hay ser ¿En qué tú, no hay zizango, no hay zizango, no hay zizango…? Aprendí a ser fiel, también a pasarlo bien sin ti Y me levanté cada vez que trompeté y caí Tuve que alejarme de ti, tuve que aprender a ser sin ti